...de que diversas líneas estén representadas en la adquisición, que haya una distribución tanto de artistas locales como de artistas de fuera, galerías de todo el Estado. Así en cifras son siete artistas hombres, siete artistas mujeres y un colectivo, se han comprado un total de 15 obras que completan y desarrollan algunas de las ideas de las líneas fuerza de la colección. No sé que son obras que son importantes para nosotros y que queremos que estén representadas y que se puedan ver en el museo. Una tiene que ver con el trabajo de artistas mujeres, como ahora repasaremos. Otra con la idea del espacio público, de los artistas que trabajan en la esfera pública o con artistas que trabajan entre los límites de lo que es considerado normal o no normal. La línea de ecología es también importante. Las referencias a las vanguardias históricas sigue estando ahí presente. Y obviamente la atención a la joven creación. En primer lugar, por ejemplo, hemos adquirido, se han aprobado una serie de obras grabadas, silografías de Agustín Ibarrola. Las que hizo antes de hacer el gran mural de Guernica y que tiene mucho interés para nosotros porque estuvo en la Bienal de Venecia del 76, a la cual, sabéis que hace un tiempo, le dedicamos una exposición con poéticas de la democracia y completa nuestros fondos de Ibarrola. Manuela Ballester, una figura histórica importante, de la cual hemos comprado una serie de ilustraciones para el libro La perla que nace en el barro, que además tiene mucho interés porque estamos tratando de crear todo un grupo de artistas de vanguardia de mujeres y, sobre todo, en este caso, porque desarrollaba un tipo de trabajo en unas categorías que estaban asociadas a, digamos, no al arte masculino sino al de mujeres, como era, digamos, la ilustración infantil, una ilustración que, en este caso, como digo, es extraordinaria. Quejido, un artista del cual vamos a hacer una exposición el año que viene y que, del cual hemos adquirido toda una serie de obras que hacía con el centro de Cárculo. Ana Peters, sabéis que una de las líneas también en estos momentos hay una sala dedicada a las mujeres pop, especialmente, o no exclusivamente, en Valencia, y Ana Peters completa este fondo. Alonso Gil, que trabaja con una serie de telas que forman parte también del grupo K-Ambalache, de telas que se cuelgan, que están hechas a partir de técnica BATIC y que también tiene que ver con este interés en todo lo que es obra impresa. La casa Buja, de Fush, Ebru, que tiene que ver con todo su interés por esta especie de dibujo compulsivo, con este interés por la casa como un elemento que está relacionado con el cuerpo, sabéis que además esta casa tiene las dimensiones de sus propios brazos. El colectivo Aeyu, que trabaja con ideas que tienen que ver con género que no es binario y con esto relacionado con ideas que tienen que ver con ideas de la decolonización, que es una de las líneas del museo. En este sentido también, Bavi Badalov, con una serie de telas en donde hay textos que son a la vez políticos y poéticos y que adentran la poesía en el espacio público. Clara Montoya. En este caso es una obra que no está en la feria, la galería está en la galería en Madrid y que tiene que ver con la ecología, es una de las artistas jóvenes más interesantes en estos momentos. Andrés Pachón, que trabaja con la relación entre imagen, máquina e imagen-internet y es uno de los aspectos que en el museo hemos desarrollado poco y queremos ampliar. Bruja Halili, que es una gran artista marroquí, que trabaja con la idea de la inmigración, crea un espacio que no es ni documental ni es exactamente fílmico, sino que es teatral y hay una pieza que estuvo en la última documenta que es importante y que vamos a tener también en la colección. Después, Ángela Ferreira, con las estructuras, los dispositivos para visualizar cine que tienen en sus orígenes las estructuras, digamos, de los soviets, esas estructuras revolucionarias a las cuales ella le da un nuevo significado. Díaz y Rídebe, de los cuales el museo tiene una colección importante, pero faltaba una obra que se llama Casulo y que tiene que ver con la relación del espacio público y el espacio de los lugares de confinamiento de las personas con, entre comillas, problemas psiquiátricos, con lo cual mezcla la psiquiatría con lo público, con lo político. Es una de las primeras piezas en las cuales ellos hacen esto y completan la colección del museo. Unos dibujos de Liliana Maresca, que tendrá una instalación en la nueva ordenación del museo. Esa instalación ha sido donada y estos dibujos son los dibujos preparatorios, los dibujos en los cuales ella trabaja para crear esta gran instalación. Y luego creo que ya, finalmente, Maya Bachevich, con una pieza que se llama Women at Wear, que es una de esas piezas más importantes, que consiste en un vídeo que refleja una acción de unas mujeres en un jamán lavando una y otra vez unos tejidos, unas telas, que tienen una serie de frases poéticas y que obviamente tienen que ver con el conflicto en Bosnia. Y eso es todo de nuevo.